¡Santi! Corcho, poneros a todos atrás ¡Santi! ¿En dónde? 35 En 18 Vamos a ver, está aquí tienen la puchera cortada ¿Llora? ¿Llora? ¡Sí! ¡Santi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado Arturo! ¡Buenos! 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 Chiquiín, ¿Que pasa? Lógico no le игры con la mochila ¿Para dónde? ¿Para el cariçalo? ¿Se cuesta? ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Mamá! 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 Sí 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 No ¡Vamos! 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 ¡Espenda en el campo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Champo! ¡Aquí va a ir a la suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! 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 No, no, no puedo. Hay proyectos que tienen que esperar a cuál ir atrás y cuál ir a escravo. Y pueden volver a la hacha. No se lo ha pasado. No se lo ha pasado. No se lo ha pasado. No, pero que se venía solo. ¿Viste si se frenó acá? Se quedó. ¿Ya te han hecho el urtite? Sí. ¿Se lo ha pasado el urtite? El 10 era más rápido. Claro, como es que era más rápido. El 6 era más rápido. ¡Vale! 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 ¡Mucho, gracias! ¡Mucho, gracias! ¡Mucho, gracias! ¡Mucho, genial! ¡Mucho,497! ¿Estoy es muy jugyoso? ¡Y gracias, cobra. ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Canada laboral! ¡Viva! 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 ¡Feliz! ¡Viva! Aquí está el partido Bien partido, una buena partida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Reg кнопOa carmas! ¡Gracias! ¡Edga cuando pararon eh, cuando peronyeron! Ya en más de 22 państes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien Lape, que prolijo, bien. Bien Lape, bien. Perfecto Lape. Bien Ema, bien, bien vuelto. Muy bueno, Mati. Lape. Bueno, bajo. 20. 20. 20. ¿Mmm? 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tira anda? ¡Ah! ¿No? ¡Ah! ¡No bajemos el ritmo, dale, rápido, los pases! ¡Sáquenlo del tiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Afuera! ¡Gracias! 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 ¡Jota! ¡Vamos a buscarlo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Arriba el auto ¡Armada, ciéns dólares! A izquierda Matías ¡Bajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale Sigo buscando, sigo buscando, dale Busco, busco, busco arriba, dale, 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 pa' presión Presión, presión, Franco Cero, cero Pabra izquierda, pabra izquierda Para sí, rojo derecha, acelera Arriba, arriba, arriba Cuarta, cuarta, cuarta Dale, dale, dale Arriba, arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salí, salí ahí! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Salí, 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 salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arbitro! 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 ¡Médico, médico! ¡Médico! ¡Médico! ¡Arbitro! ¡Decotado! 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 ¿En la lagarita no hay? No, no quedo. Che, un poco de hielo, ¿no? Uno quedó. No reaccionaba, no se movía. Se quebró el cuello. No podés ni hablar. Yo termino. Mati. ¿Quema? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Buen trabajo. Sí, señor. ¿Árbitro? No, por tanto, no. ¡Culta!